El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel momento, se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió, ¿Piensan que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque han padecido todo esto? Les digo que no, y si no se convierten, todos perecerán lo mismo. ¿O aquellos dieciocho sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató? ¿Piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no, y si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Y les digo esta parábola, Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador, Ya ves, tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro. Córtala, ¿para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador le respondió, Señor, déjala todavía este año, y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Queridos hermanos, cada vez que nosotros celebramos la Eucaristía y participamos de ella, yendo a este texto del Evangelio, nos dejamos alimentar por Dios como aquel labriego que abona esta planta para que dé fruto. En los domingos pasados, hemos encontrado una constante en los Evangelios, en las que Dios se presenta como el dueño de la viña, creador del mundo, y en la que nos coloca a nosotros como viñadores, como administradores. Y tal es el caso de hoy, comparados con esa higuera de la que Él espera alcanzar fruto, y que aunque no lo encuentra, el viñador le pide una tregua porque va a trabajar con la higuera, la va a abonar, quizás irá a podarla para que dé fruto. Y ese trabajo que hace de manera delicada, no sé si ustedes alguna vez en la vida, sobre todo las mamás, han tenido jardín en su casa. Y esa tarea de de cambiarle tierra a las matas, de abonarlas, de resembrarlas, de limpiarlas para que se pongan bonitas, ese ejercicio, hermanos, lo hace Dios con nosotros. Por eso la Eucaristía nos da la gracia, nos da ese amor de Dios como alimento, como nutrientes para que nosotros nos fortalezcamos y en momentos como este, al celebrar la Santa Misa y vivir la Pascua de nuestra hermana Belén, dejarnos asistir por esa gracia y por ese amor de Dios que es infinito, que es misericordioso, un amor de Padre. La misma palabra también nos ilumina y nos fortalece, nos hace recordar y comprender nuestra realidad como humanos y como cristianos, como pueblo de Dios. Hoy hemos escuchado en el Evangelista, en el Apóstol San Pablo, carta a los Gálatas, cómo en Cristo y en virtud del bautismo ha hecho de nosotros un solo pueblo, un solo cuerpo, miembro de la Iglesia. y cuando nosotros somos bautizados, somos ya herederos de la vida eterna porque somos hijos de Dios y la vida eterna es esa realidad como promesa, pero también realidad de Dios hacia nosotros que está más allá de lo que llamamos muerte. de ahí que celebrar la Eucaristía en el momento presente por el alma de los difuntos y en el caso particular por nuestra hermana Belén significa que esa gracia del bautismo que ha hecho de nosotros pueblo, iglesia, peregrinos, nos hace perseverar y caminar en la fe y en la esperanza de la eternidad. Pablo dice que somos un cuerpo, la Iglesia y aunque el cuerpo tiene muchos miembros, sin embargo todos conforman un solo cuerpo, cada una de nuestras familias, así seamos pocos o varios integrantes, quiero decir hermanos, al lado de nuestros papás, no somos más que una familia y todos aquí hoy presentes, en calidad de familiares, amigos o allegados de la afinada y de su familia, somos una sola familia, la familia de los hijos de Dios que en el momento presente nos identificamos por ser familia, por ser amigos, por haber estado en algún momento cercanos y en forma de gratitud participamos de esta misa en honor de esta mujer que se nos ha adelantado en el signo de la fe pero que por un sentimiento de gratitud una actitud cristiana hoy acompañamos a la familia a los suyos en este momento humano de dolor pero también para expresar nuestra fe y nuestra esperanza eso es ser un cuerpo eso es ser iglesia eso es ser familia de Dios este salmo que hoy hemos nos trae la liturgia el 121 dice que alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor ya están pisando nuestros pies tus umbrales Jerusalén este salmo hermanos hace parte de esa experiencia de los israelitas que todos los años subían a Jerusalén para celebrar la Pascua conmemorar la salida de Egipto para nosotros semana santa y como Jerusalén es una ciudad en una parte alta había que subir y mientras las gentes iban marchando en esas grandes procesiones llegando a Jerusalén entonaban cantos y estos son cantos de alegría cantos de júbilo y de gozo porque se van a encontrar con el Dios vivo con Yahvé pero también con todos los judíos en ese lugar al que Dios los convocaba sin duda hermanos que el hecho de congregarnos para celebrar nuestra fe en medio de la tristeza en medio del dolor porque es humano también haya un sentimiento de esperanza y de alegría para decir vamos a la casa del Señor a su presencia a su morada en el cielo nuestra hermana Belén se nos ha adelantado en el signo de la fe porque todos vamos hacia el cielo y esta realidad que llamamos muerte según San Pablo no es una pérdida hermanos para pienso que su esposo sus hijos hermanos familiares amigos no es una pérdida si somos cristianos si somos personas de fe es una ganancia porque nuestra vida no termina con la muerte o con el llevar nuestro cuerpo al cementerio o las cenizas no el cuerpo o las cenizas van a un lugar especial en cuanto es materia si pero nuestra alma la que Dios nos ha dado desde el momento de ser concebidos en el vientre materno es la que salta la que Dios recoge la que Dios acoge es la integridad de toda la persona la que lleva a su presencia en el cielo y por eso la muerte en este sentido no es perder es ganar porque nuestra meta es el cielo no el cementerio si nuestra meta es ser llevados a la presencia de Dios y si esa es la voluntad de Dios y esa es nuestra meta pues dichoso todos aquellos que en la vida nos esforzamos por llegar a la meta perdónenme este ejemplo por estos días creo que están simultáneamente dos eventos deportivos en Europa en el deporte del ciclismo está terminando ya terminó la vuelta en Italia y ha comenzado la de España un solo ciclista el que más de pedal y logre llegar de primero a la meta se dice que es el ganador todos tienen que llegar a la meta y de eso depende el puntaje o el crecimiento en la tabla de posiciones para nosotros no importa si llegamos de primero o de últimos lo importante es llegar y ese saber llegar significa que nuestra hermana en esa voluntad de Dios ha terminado su peregrinar en esta vida en medio de este mundo y en medio de ustedes se nos ha adelantado y confiamos que llegue a esa meta donde Dios la acoge y la lleva a su casa preparada en el cielo por tanto desde nuestra fe no es perderla porque si llega a la meta y esa es nuestra esperanza con lo que pedimos en esta Eucaristía esa es la ganancia por tanto hermanos haya también alegría y gozo porque la muerte no es perder o es una derrota no nuestra hermana llega al cielo y ahora desde allí nos aguarda para que nosotros también continuemos este camino y un día podamos ser allí cuando Dios nos llame y nos reunamos con ella y con tantos hermanos y amigos entre los hijos de Dios en el cielo haya en ustedes todos también momentos hermanos para agradecer a Dios pero también agradecerle a ella agradecerle a la familia por esta persona y mujer que compartió sus años entre ustedes y con ustedes tantos momentos vividos que quedan en memoria enseñanzas virtudes que ella llevó en su propia vida que inculcó también en su ser ese sea el tesoro esa sea la herencia esa sea también querida familia la alegría de ustedes no en el sentido de haberla perdido sino en el sentido de una mujer que es familia que es amiga etcétera y que a través de ella Dios demostró y enseñó compartió tantos momentos tanta cercanía su sentido humano como un sentido también de fe de esperanza y de hermandad todos vamos camino hacia el cielo la luz que para ella brilló el día del bautismo esa luz no se apaga esa luz ahora se plenifica junto a Dios y esa luz a través de enseñanza y de virtudes para ustedes sea también hermanos la esperanza la fortaleza la gratitud la expresión de amistad como un sentido mismo de caridad y desde el evangelio cuando hoy ustedes se ha congregado aquí en este templo catedral y los que participan virtualmente de esta misa para agradecer para orar y para pedirle a Dios la perdone la purifique y la lleve a su descanso en el cielo en su presencia tarea para nosotros según el texto hoy del evangelio Jesús habla de una higuera a la que por no dar fruto decide cortarla pero en la que alguien interviene y pide un tiempo una tregua para trabajar con ella ayudar a dar fruto nosotros somos siempre como plantillo de Dios estamos para glorificarlo en el Padre nuestro decimos santificado sea tu nombre decir que nuestras palabras nuestras acciones nuestra vida cotidiana agrade a los hombres agrade a Dios y nos permita la santificación honrar su nombre y su memoria amarlo y servirlo presente en nuestros hermanos ese tiempo que se pide significa la misericordia de Dios que es paciente Dios que es tolerante descubramos cuantas veces Dios nos perdona nos da tiempo para cambiar y para mejorar si de pronto Dios actuara nuestra manera humana muchas veces rápida ya no existiríamos porque estamos hoy aquí presentes por pura bondad y gracia de Dios todos buscamos el cielo pero somos humanos fallamos y Dios nos da oportunidad de enmendarnos de cambiar y de mejorar que tarea nos queda ahora dejarnos podar por Dios como dejarnos abonar en aquella planta para dar frutos como familia amigos tratarnos como personas como amigos como familia esas relaciones de pareja trátense como verdaderos esposos con gratitud con alegría con expresión de amor la otra persona no nos pertenece hay que agradecer que quiere compartir su tiempo su proyecto de vida junto a cada uno de nosotros y por eso entonces quizás no reclamemos tanto más bien agradezcamos todo lo que esa persona nos da nos aporta el tiempo que comparte a nuestro lado las parejas los hermanos los amigos etcétera eso es lo que San Pablo hoy nos pide ser un solo cuerpo cuánta alegría siente una mamá cuando los hijos se tratan bien se aprecian se quieren se disculpan se perdonan y se ayudan y sin duda que todos ustedes familia y amigos debemos causar para ella alegría gozo por nuestra manera de comportarnos de amarnos de querernos de servirnos porque es la voluntad de Dios también que todos como sus hijos no nos ofendamos eso es lo que significa hacer buen nombre hacer honor a ella en su memoria y a través de esa vivencia de la fe pues también entonces corresponder como verdaderos hijos de Dios que la Virgen Santísima querida familia toda en este día sábado nos cubra con su manto nos fortalezca ella que es la mujer fuerte y firme al pie de la cruz de su hijo y que no se derrumbó porque sabía que Dios la asistía con su gracia también los anime a ustedes y los fortalezca para que en este momento humano de dolor no se derrumbe no se pierda esa confianza en Dios y con esa confianza y con esa certeza continuemos este nuestro camino de la vida hasta el día en que Dios nos llame y nos permita ir al encuentro con ella y con todos los santos en el cielo amén amén tenga la bondad coloquémonos en pie hermanas y hermanos invoquemos a Dios Padre de misericordia por las intenciones de todos los hombres y mujeres y por nuestros hermanos que duermen ya piadosamente en el Señor y digamos escúchanos Señor por la iglesia para que el Espíritu Santo difunda en nosotros una esperanza cada vez más firme en la victoria de la vida sobre la muerte oremos escúchanos Señor por los que gobiernan las naciones para que todo su trabajo se encamine a promover la justicia y la paz de sus pueblos oremos escúchanos Señor por nuestros hermanos que carecen de trabajo pan vivienda por los huérfanos y las viudas para que nuestra caridad con ellos sea siempre sincera y eficaz oremos escúchanos Señor por nuestra hermana Belén Macías quien en el bautismo recibió la semilla de la vida eterna para que Dios se digne admitirla en la compañía de los santos oremos escúchanos Señor por todos los que duermen ya en la esperanza de la resurrección para que el Señor lo reciba en su glorioso reino oremos escúchanos Señor por todos nuestros hermanos parientes y benhechores ya difuntos para que el Señor les conceda el premio prometido a sus fieles servidores oremos escúchanos Señor por nosotros participando de esta eucaristía en esta mañana congregados en la fe y el amor para que el Señor nos fortalezca y un día se digne recibirnos en la asamblea de todos los santos oremos escúchanos Señor Padre misericordioso escucha nuestra súplicas y concédenos cuanto te pedimos con fe y esperanza por mediación de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor el que vive y reina por los siglos de los siglos Amén